hola qué tal gracias por acompañarme a poner y decorar el pino navideño para esta navidad aquí en mi habitación aquí tengo las cosas que voy a necesitar y cosas que tengo que guardar y empezando por limpiar mi tocador no le hagan caso es un caos así que acompáñenme a poner y decorar mi pino navideño para esta navidad voy a comenzar poniendo foquitos aquí en mi ventanal quiero que tenga más iluminación así con estos esta serie de foquitos que son en tono cálido esta es mi recámara y aquí voy a poner un pino pues sencillo económico pero le voy a dar unos toques muy bonitos en la decoración para que se vea pues que es de un digamos que elevado costo no necesitamos comprar un árbol muy grande y bueno yo siento que no es necesario que sea un árbol costoso con la decoración que le pongas y los toques que tú le des se puede ver súper bonito este el de la sala ya lo puse y se fue en tono dorado con blanco espero que ya lo hayan visto si no les dejo en la caja de descripción el vídeo de la sala del árbol de la sala de la cocina y el comedor toda la parte de abajo ya está terminada bueno me faltan las recámaras de mis hijos pero ahí sólo son detalles y ya voy a empezar a armar el pino este pino lo compré en aurora ya hace como tres años este me parece que tiene como un 80 de altura ahorita les muestro la marca y el pino es este de ese tamaño creo que si tiene como un 80 y a pesar de que es económico pues está bonito yo siento que está bonito se me tiene pocas ramitas pero está bonito ese es el pie de árbol que le voy a poner lo hice el año pasado eso en unos copos de nieve y el vídeo está en el canal por si quieren pasar a verlo es súper fácil de hacer y económico y me puse a ponerle las patas al árbol y como nada más lo pongo cada año pues se me dificulta porque se me olvida cómo va y más que nada se me olvidó que creen poner primero el pie de árbol para poderlo colocar ya que no es un pie de árbol abierto entonces tuve que volver a desarmar y la ginger nada más me observa le dije ginger porque no me dices que va primero la el pie de árbol y nada más se me queda viendo y me mueve la colita como diciendo pues si yo te estaba viendo que no lo estabas poniendo bien y como pusimos música navideña para poder decorar aquí estábamos cantando y bailando platíquenme ustedes que las hacen lo mismo de poner música navideña mientras decoran es como para motivarte y pues ya que termine ahora sí ya quedó y voy a empezar a abrir el árbol siempre empiezo por partes para que no se me dificulte el abrirlo y no me falten ramitas por abrir y ¡Gracias! Ahora sí ya terminé, ya terminé de armar lo que es lo más difícil siento y lo más detenido, es un pino bastante económico pero a pesar de eso está bonito, tiene bonitas ramas, pero aunque tiene muy poquitas ramas, pero eso se soluciona con las listones y ramitas y todo lo que le vamos a poner, ahorita les muestro todo lo que tengo para decorar este árbol, lo que tengo pensado, aún tengo una idea, más no la tengo así, 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 certera, pero voy a hacer que este árbol se vea mucho más costoso, mucho más lujoso, voy a hacer lo que se vea que no es un árbol económico, que la decoración que le ponga le ayude mucho, este año no compré nada para este árbol, normalmente nada más compro para decorar el árbol de la sala y el de mi recámara, que ya es el segundo año que lo pongo, este, utilizo de los mismos que ya tengo, de decoraciones pasadas y este año lo voy a poner en rojo, también tengo este, como color champán, blanco y no sé, aún más color le pueda colocar, entonces espero que me acompañen, vamos a empezar con la decoración, también dejen, les muestro este muñequito de nieve que tengo con él muchos años que lo hice y nada más le cambio la decoración, le cambio pues su ropita, la bufanda, el adornito que tiene aquí, vean, tiene ya muchos años que lo hice y lo he puesto de varios colores dependiendo como he decorado, este año no lo puse en la sala porque pues no quedaba mucho con la decoración, no quise colocarlo ahí, ya que tenía pensado aquí poner el color rojo, entonces dije lo voy a dejar para aquí para la recámara, nada más se los quería mostrar y pues ya les iré mostrando ahorita todo lo que voy a ir necesitando, o lo que voy utilizando para decorar el árbol, así que vamos a empezar, voy a empezar por la punta del árbol para darle más altura y más volumen y para eso tengo estas ramas que compré el año pasado en tonal a Jalisco, me gusta porque tiene diferentes tipos de ramitas, tiene variedad, todas son algunas diferentes, tiene este, estas piñitas, tiene estos botones de madera que se me hacen muy bonitos, esto los voy a poner, son dos las ramas que tengo aquí en la punta del árbol, una de cada lado y las voy a sujetar con las mismas ramas que tiene el árbol para que no se me caigan porque si, si crea cierto peso y aunque tiene casi la misma altura que contaba en un principio pero ya se ve con más volumen y esto lo hace pues que vamos elevando el costo del árbol y así es como quedaron y ahora me voy a ayudar con listones para colocarlos por todo el árbol, tengo este en rojo con detalles en negro, es este cuadrado, no recuerdo el nombre de este listón, tiene su nombre, se me fue, estuve pensando y no lo recuerdo, pero esto lo voy a ir poniendo así entre el árbol, también sujetándolo con las ramitas, no que tenga una forma, este, digamos que perfecta, es ir buscando como por donde irlo colocando para que se vaya viendo bien y también lo voy a intercalar con este otro listón que es en color champán, ya son pedazos de listón porque el año pasado los utilicé y ahorita voy a colocarlos igual porque son los tonos que voy a utilizar en las esferas y así que también lo voy a ir colocando por donde vaya viendo que va quedando bien. Y ahora me voy a seguir con las esferas más grandes que tengo, estas son en color blanco con detalles en negro y se las voy a poner, nada más tengo cuatro, todas son diferentes, las compré en Walmart hace como tres años ya en liquidación y nada más conseguí tres y estas otras rojas voy a hacer unos juegos de dos, voy a ir colocando de dos en dos por diferentes partes del pino, como por me vaya viendo donde las va necesitando, las voy a ir colocando. Y así me voy a seguir con todas las esferas, también tengo estas en rojo con detalles de unos santas, unos muñecos de nieve, estos están como si fueran nevadas y las otras no y también las voy a ir colocando por todo el árbol en diferentes lugares que se vaya viendo que necesita. El color rojo es mi color favorito y en la navidad es tradicional y luce bastante y en esta ocasión lo voy a combinar con esas esferas que tengo en tono champagne, esas las tengo desde hace muchísimos años, no recuerdo, las compré en Home Depot y ahorita le voy a dar detalles también de color con este listón que tengo en blanco con negro y voy a colocar, como ya está cortado en pedacitos porque lo utilicé el año pasado, voy a hacer aquí unos pequeños pues como tipos moñitos así muy sencillos nada más para darle otro toque de color porque también tiene este color unas esferitas y así y este también lo va a sujetar con las ramitas del mismo pino, voy a hacer varios por todo el árbol, esta forma es la misma que utilicé en el árbol de mi sala pero con listón dorado y aquí voy a estarlas colocando por el, por toda la, este, el árbol, donde vaya viendo que necesita y que se está viendo bien. Y al pie del árbol voy a poner el muñeco de nieve que les mostré, este muñeco lo hice ya hace bastantes años, les digo que nada más le voy cambiando su gorro, bufanda y guantes conforme vaya decorando, este decoración la hice el año pasado y les mostré en un vídeo como es de que yo le cambio su ropa y lo pongo de acuerdo para cada temporada, para cada decoración, igual está en el canal y si quieren pasar a verlo se los dejo en la caja, perdón, de descripción. Bien, entonces este muñeco de nieve lo voy a poner aquí al pie de árbol y queda bastante bien con los tonos de este año. Y ya para terminar casi voy a poner las esferas que tengo de acrílico con los nombres de los miembros de mi familia, son unas esferas que mandé a hacer, son personalizadas, se le pueden poner nombres o frases de navidad y están súper bonitas y las voy a ir colocando por el resto del árbol, nada más son seis y incluye el nombre de mi perrita que se llama Ginger. ¡Gracias! Gracias por acompañarme, espero que les haya gustado el vídeo, ya si en compañía disfruto mucho más la decoración, es algo que disfruto mucho y más la navidad, pero en compañía de ustedes me siento todavía muchísimo más feliz y contenta, sobre todo porque este año ha sido un año maravilloso, espero que para ustedes también lo haya sido, me ha ayudado mucho a crecer y a llegar a donde estoy en este momento. ¡Gracias! Espero que si son nuevas por aquí las invito para que se suscriban y me acompañen en el próximo vídeo, en el cual seguiremos decorando ahora lo que falta el resto de mi habitación y también nos pasaremos a lo que es la terraza, porque también la estoy decorando. Así que las espero por aquí. Cuídense mucho, les veo en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!